Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a Cocina Conmigo Bien, yo soy Jessica y ya ven que por acá tengo un montón de fruta porque hoy les voy a enseñar otra idea de postre para este verano. Este postre de verdad que es demasiado rápido y fácil, se van a sorprender. Además queda muy rico y es una forma diferente de comer fruta variada. Y obviamente como hace tanto calor, no va a llevar ni horno, ni fuego, ni nada. Simplemente toda la fruta que le quieran poner. Lo que vamos a preparar es un salpicón de frutas. Súper rico, súper rápido y muy refrescante. Yo tengo una gran variedad de fruta aquí, pero ustedes le van a poner la fruta que les guste, que tengan por casa o que puedan conseguir o incluso que tengan de temporada. Sí que es verdad que para hacer este salpicón es muy necesario la sandía o papaya, la que quieran de las dos. Yo en este caso voy a poner las dos, pero si encuentran solo papaya, pues solo papaya o solo sandía, lo que encuentren. Y naranja. Vamos a ver cómo se hace. Y vamos a empezar haciendo el jugo que necesitamos. En este caso yo tengo la papaya y la sandía y voy a poner un trocito de cada. Yo lo voy a ir poniendo aquí en la licuadora. Aquí tengo la papaya y la sandía para licuar. Las naranjas las voy a exprimir aparte y después mezclo ambos jugos. Vale, aquí ya tengo el jugo de sandía y papaya y el jugo de naranja, simplemente lo mezclo. Si quieren lo pueden colar, a mí no me molestan los trocitos de fruta, yo te lo dejo así. El jugo lo hacemos de primero para llevarlo ahora mismo a la nevera y darle tiempo a que se enfríe. Si quieren le pueden poner unos cuantos cubitos de hielo si lo quieren más frío, yo simplemente lo voy a poner a la nevera y ya está. Y ahora simplemente queda limpiar, pelar y cortar en cuadritos pequeños la fruta. No les voy a poner cantidades de cada fruta porque esto ya depende del gusto de cada uno y de la cantidad de salpicón que quieran hacer. Yo como voy a hacer poco, pues pongo poco de cada fruta. El fruta tampoco es muy grande porque si no es como incómodo comerlo. Y simplemente la vamos a mezclar toda muy bien. Aquí ya está el jugo bien frío. Si a lo mejor el jugo no lo tienen tan frío, sí que es verdad que pueden llevar la fruta un poquito al congelador o nevera. Incluso el mismo jugo también. Ponemos el jugo por encima a cubrir. Como ven, no le he puesto absolutamente nada de azúcar a nada porque tiene el azúcar y el dulce de la misma fruta. Igualmente cuando vaya a emplatar el salpicón le voy a poner un poco de dulce. Pero eso es opcional, ya con el dulce de la fruta es más que suficiente. Y esto, para que no pierda la temperatura, lo voy a poner en la nevera. Y espero que se macere unos 10 minutos y que toda la fruta se mezcle y quede de un sabor muy rico. Además también le pueden poner el helado que más les guste. En este caso no lo voy a poner helado, pero sí que le voy a poner nata montada que le va a dar un toque muy rico. Mientras la fruta se macera yo voy a montar un poco la nata. Este paso realmente es opcional. O incluso si no quieren acompañar ni con helado ni con nata, sino comérselo así tal cual la fruta, también está delicioso. Y más o menos cuando la nata ya está casi montada, agregamos el azúcar. Yo en este caso estoy usando azúcar glas. Igualmente abajo en la descripción les dejo bien las cantidades para que monten la nata y no se les vaya a pasar o vayan a tener ningún problema. Y así ya nos queda. Y simplemente queda terminado este delicioso salpicón. Yo les había dicho que le había pensado poner algo de dulce al final, así que le pongo un poco de leche condensada. Servimos el salpicón intentando que tenga un poco de cada fruta. Y un hito. La leche condensada también es opcional. Le pueden poner miel si lo prefieren. Incluso si no le quieren poner este tipo de dulce, le pueden poner un poquito de azúcar a la mezcla de fruta. Y así evitar poner más cosas después. Y ahora la nata montada. Aquí podrían ponerle el helado. Y para terminar le pueden poner alguna galletita o algo que tengan así para decorar. O barquillo. Y listo. Y así ya queda este delicioso salpicón de frutas. Como viernes, muy rápido y muy fácil. Y queda súper rico. Y obviamente la mejor parte es probarlo. Así que bueno, esto ha sido todo. Espero que les haya gustado el video, que lo disfruten. Y que se atrevan a hacerlo en casa porque es muy fácil. No olviden suscribirse a este canal y ayudarme a compartirlo para llegar a muchas más personas. Nos vemos en la próxima. Adiós.